El estadio techado de la Escuela Angelina Salas Olivares fue el lugar escogido por el municipio para entregar un total de 1.332 juguetes de Navidad a niños y niñas de la comuna, a pocos días de celebrarse esta importante fecha. Fue así como durante dos jornadas y en un ambiente navideño, funcionarias y funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO fueron los encargados de distribuir y entregar los regalos a los niños y niñas de diferentes edades de nuestra comuna, iniciativa que fue bien agradecida por los padres quienes llegaron al establecimiento educacional. Cada año la municipalidad extrañar a través del consejo municipal y el alcalde destinan una cantidad de recursos para los juguetes y la Navidad Comunal. Siempre ha sido preocupación de nuestras autoridades el poder brindar un juguete a nuestros hijos acá en la comuna de Cheñera, en la localidad del Salado y al borde costero para que también cuenten con un motivo de alegría y ojalá les guste el juguete que se ha destinado a cada tramo. Es importante mencionar que el pasado día miércoles 16 de diciembre se entregaron poco más de 170 juguetes de Navidad a las niñas y niños de la localidad del Salado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!